A mí es un motivo de gran satisfacción tener la oportunidad de intervenir en la clausura de este primer Congreso Internacional de Viveros de Empresas. Lo hago en representación de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Abáñez, que no ha podido atender finalmente esta amable e importante invitación, pero el Ministerio de Empleo y Seguridad Social quería estar hoy aquí para arropar las tareas que está realizando la Fundación, y de los organizadores de este Congreso, en especial las Cámaras de Comercio, activos, impulsores de una política de emprendimiento que desde las administraciones públicas exige el mayor de los acuerdos, el mayor de los esfuerzos y la mayor coordinación posible. Estamos en un momento ya de recuperación económica en nuestro país. Los autónomos, los emprendedores, los empresarios han tenido una labor fundamental en el inicio de esta superación de la crisis y pretendemos estimular al máximo estas iniciativas. Los viveros de empresas, las incubadoras de empresas, son claramente una opción de futuro, son claramente un elemento básico fundamental en la creación de empleo autónomo, de trabajadores por cuenta propia, en definitiva de emprendedores y de empresarios. Esa es la gran apuesta de este Congreso, ese es el gran éxito de este Congreso, haber sido capaces además de concitar experiencias de Estados Unidos, de América, de Europa y también experiencias importantes que se están desarrollando en nuestro país. Insisto, desde las administraciones públicas, el mayor de los reconocimientos a los esfuerzos de las Cámaras de Comercio en esta labor, el mayor de los compromisos para seguir desarrollando políticas de impulso a los emprendedores y desde luego la satisfacción de que estos han sido una clave fundamental en esta recuperación de la crisis y lo van a seguir siendo en los próximos meses con nuevas iniciativas que iremos planteando. Hablaba de recuperación, ¿se plasma ya en los datos de la Seguridad Social o en las previsiones para los próximos meses? Bueno, lo que sí que tenemos es que contrastar cuál ha sido la evolución en los últimos meses de la afiliación a la Seguridad Social y yo quiero destacar que precisamente fue el régimen por cuenta propia y por tanto los emprendedores y los autónomos los primeros que alcanzaron una tasa interanual positiva, eso fue ya hace más de cinco meses y desde entonces no ha hecho más que crecer. Afortunadamente este último mes de febrero ya el régimen general alcanzó también tasas interanuales positivas, los emprendedores fueron por delante, abrieron el camino, marcaron la senda y afortunadamente el resto de los sistemas de nuestra Seguridad Social les están acompañando y desde luego tengo la mayor de las esperanzas en que ese sea un camino que tenga continuidad en los próximos meses.